Este deporte tan educativo como puede ser el grima, tenga por segundo año consecutivo la posibilidad de hacer esta concentración preparando el canto del mundo que se va a hacer en Italia con los mejores tiradores del mundo aquí en nuestra ciudad. Creo que en el Toyo reunimos unos requisitos inmejorables para acoger deportistas de alto rendimiento, como es este caso, y también deportistas populares o deportistas recreativos que puedan conocer las posibilidades que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia para la bicicleta, para los deportes acuáticos, deportes subacuáticos, el senderismo, etc. En este caso, con ECRIMA, con la Federación Andaluza, tenemos la suerte que en Almería está la presidenta de la Federación Andaluza, que hace una labor extraordinaria y que hay infinidad de escuelas deportivas que se está potenciando y es un lujazo que pueda conseguir que este sea el centro de la grima a nivel mundial estos días en Almería. Esto nos va a permitir no solo tener un evento deportivo de primer nivel, aunque no sea un evento como tal, no es competitivo, pero sí que vamos a tener los mejores deportistas en esta disciplina a nivel mundial. Y eso no pasa todos los días y muy pocas disciplinas podemos decir que tenemos a lo mejor del mundo en Almería. Y además de eso, tiene una vertiente turística muy importante, porque toda esa gente que va a estar alojada aquí durante tantos días, pues bueno, va a permitir que los hoteles que tenemos en esa zona, que es nuestra planta hotelera más grande de la ciudad, en El Toyo, estén también llenos. Almería es una ciudad histórica en el mundo del deporte desde el 2005. Durante todos estos años hemos sido testigos de la capacidad que tiene una actividad deportiva para cambiar la realidad económica y social de una ciudad. El esgrima es una de las actividades humanas más antiguas que se mantienen actualmente como deporte. Sin embargo, esto no significa que sea arcaica y debe quedar para la historia, sino que mantenga esos valores de tradición que son los que deben conservarse. Yo entiendo que al haberse utilizado para dirimir cuestiones de honor, ha dejado como resultado un gran respeto al contrario y a las normas. Este valor no debe ser desdeñado, sino todo lo contrario potenciando como valor educativo.